8 puntos suma al Deportivo Cali en la Copa Postoboni se mantiene en la cabeza de la tabla del Grupo E, sumando la misma cantidad que el América, por lo que se ve obligado a vencer al Depor en el Pascual. La principal novedad del cuadro azucarero es la presencia de Gustavo Cuellar, que regresa después de seis semanas fuera de las canchas. También estarán Marín, Mojica y Cabezas, quienes no actuarán en la liga por acumulación de tarjetas. Cali viene de vencer 1 por 0 al paso en la quinta fecha del torneo y el Depor perdió ante los Escarlatas por la mínima diferencia.